Debes demostrar de que estás hecho Quien sabe lo que puede pasar De nuevo los ojos abiertos y el alba no sale Son pocos días que llevo y ya me resultan iguales Mis dos pequeños son mis dos motivos principales Para quedarme y formar parte de los ilegales Cerca de lo que quise, lejos de los que quiero Y algo me entero en redes sociales y noticieros Que me vayan me dicen, por ser un extranjero Un ser humano intentando empezar de cero Lavando platos, reparando techos Reciclando entre los desechos con los zapatos maltrechos La migra siempre está al acecho A pesar de todo voy derecho por lo que llevo en el pecho Es más que un hecho porque soy víctima del racismo Pues no es lo mismo a lo que vine que andar de turismo Parado al borde del abismo fue mi decisión Ser el tipo que entre en la fiesta sin invitación Porque no entienden bien mi idioma por mi acento Doy con rostros descontentos que asumen que yo lo siento Alimentar a mi familia es lo que intento Al igual que miles de cientos por el mundo en movimiento Tuve tres meses pa' decir que me arrepiento y regresar Y quizás más adelante volver a ingresar Pero eso es pura fantasía Pues hice una promesa que decía No regreso con manos vacías Inmigrante de que estás hecho debes constrarte El dolor no te canses y ya adelante Que el mundo no es gigante ¿Quién sabe lo que puede pasar? En la vida lo que cuesta fácil no puede llegar Inmigrante de que estás hecho debes constrarte El dolor no te canses y ya adelante Que el mundo no es gigante ¿Quién sabe lo que puede pasar? En la vida lo que cuesta fácil no puede llegar Hago el trabajo que a muchos resulta espeso Igual o mejor por menos pesos Todo suma si es ingreso Lo acepto como parte del proceso Mi espíritu no muere porque mi amor está ileso Amor a que los míos lo tengan todo en exceso Amor hacia la madre de mis hijos y sus besos Al sueño en que regreso con mi gente para pasar un buen rato Prender uno y hablamos del campeonato Por unos cuantos todos fuimos, somos y seremos Aflora la malicia indígena si es que queremos Sabemos a donde pertenecemos Imposible que no lo recordemos con este clásico extremo Me temo que hay un ser supremo Que se encargará de mi persona por las noches que blasfemos Error que comúnmente cometemos cuando estamos agobiados Como si es que nos hubiese abandonado Y es que a veces, muchas veces que me quiero arrepentir Cuando llego a mi rincón callamos cama y no puedo dormir Recuerdo el sentir de la arena en mis pies descalzos La vida que es dura no eran argumentos falsos De nuevo los ojos abiertos y el alba no sale Son pocos días que llevo y ya me resultan iguales Mi corazón y fe son ingredientes principales Para quedarme y formar parte de los ilegales Inmigrante eres que estás hecho, debes mostrar Que el dolor no te canse, sigue adelante Que el mundo no es gigante ¿Quién sabe lo que puede pasar? En la vida lo que cuesta fácil no puede llegar Inmigrante eres que estás hecho, debes mostrar Que el dolor no te canse, sigue adelante Que el mundo no es gigante ¿Quién sabe lo que puede pasar? En la vida lo que cuesta fácil no puede llegar De que estás hecho, debes mostrar Que el dolor no te canse, sigue adelante Que el mundo no es gigante ¿Quién sabe lo que puede pasar? En la vida lo que cuesta fácil no puede llegar ¿Quién sabe lo que puede pasar? Gracias.